Gino, un saludito para Reciclo Chile hermano Un saludito para Reciclo Chile, muchas gracias por cubrirnos acá 707 Vale hermano, muchísimas bendiciones, las estoy rompiendo Buen bendiciones hermano, que estés bien hermano Hola que tal cachorreros, como están Bienvenidos a un nuevo video De tu canal preferido, Reciclo Chile En esta ocasión Nos encontramos en la fiesta del magia Acá en Buin, en esta fonda Grande, grandísima, pero les tenemos Una gran sorpresa, miren Estamos acreditados Como medio de comunicación Para mostrarles todos los pormenores De lo que va a suceder acá, así que No se despeguen, denle like Ah, pero ¿saben qué? Preparen su choripán Preparen su terremoto, porque aquí comienza Un nuevo video de Reciclo Chile Se suponía que abrían A las dos las puertas, ¿qué hora es? Ya van a ser como las... Las cuatro Las cuatro Las tres Tres veintiséis Una hora y media aquí Allá está toda la gente No, abren la puerta, mira están todos conversando Todavía Juan ¿Qué es lo que sucede? Tengo hambre Sí, la gente, la gente se está formando para allá Están esperando Vamos a ir mostrando todas las cositas que hay acá El ingreso de la gente Los baños, miren toda la cantidad de baños Esto es muy importante Que hayan muchos baños Porque después de tanto terremoto Uy papito Dios Te quiero ver Como pato Dice el marciano Como pato Así que bueno Pero va a estar entretenido Yo vengo a ver a Gino Meya Una locura Lograron ingresar ¿A quién vienen a ver hoy día? Al Gino Al Gino Oye todos vienen a ver a Gino y Garras de Amor Juan Sí, ¿verdad? Gino y Garras de Amor Los dos que suenan más Al Gino Lograron ingresar Que bueno Al fin A tomar A tomar terremoto Ahora Oye la gente está ahí On fire Como que primero quiere ingresar Y ya quiere pasar las penas Porque están medio enojaditos Donde tuvieron que esperar tanto Juan Juan Ok Como Dora Sí, una locura Pero mira Ahí le están dando la partida Ahí va toda la gente Oye por acá también ingresan los artistas Ingresan los artistas por acá también O el público ¿Qué pasó? Toda la gente se está quejando un poco mami Sí Un poco Un poco Un poco Mucho Harto Harto Oye Ya pero ya estamos acá Vamos a pasarla bien Oye Vinimos con mi madre La flaca La pareja de Juan Que ha salido en los videos también Pero Yo quiero saber Ustedes ¿A quién quieren ver hoy día? Garras de amor Garras de amor Oye Ahí hay a mucho punto Tú mami Un plato de casuela ¡Ah! Quiere comer Ya vamos a comer Vamos Miren cuentan con Están a Luquita los cometas A una Luquita los cometas Miren Cosas para los niños Pueden venir en familia Eso es lo más divertido Pueden venir en familia Como nosotros vinimos Miren cositas Allá mami Échale un ojito A ti que te gusta Échale un ojo nomás Este Pagante o no? Es bien familiar No porque ahora Tienes que pagar Yo lo que le dijiste Es que vieras ¿Qué hay por acá? Miren Típico ¡Oh! Qué buena es esto Mira fam Unos de estos Para probarme A ver Permiso Sí Yo tengo mado A ver Oh está bueno ¿Qué valor tiene uno de estos? 30 30 luquitas Se puede pagar con tarjeta Con todo tipo de pagos Bacán Gracias Ponchos de lana Sombreros Productos Ahí está Nadina Ponchos Y mantas Buena Bueno Muchas gracias Aquí hay dulcecito Y acá está la barra Acá está el sector De los food truck Miren Harto food truck Para comer Por ahí veo churros Por ahí veo hamburguesas Veo harta comida rápida Completo Mira Donde las malditas ¡Ájale! Las calilas Las mojos Ojo Vinieron Todos Y acá está la cocinería Así que vamos Nosotros venimos para acá Porque queremos ver Si nos comemos algo rico Como hijo mi mamá Una cazuela Ojalá se esté escuchando Viene el audio Juan La mejor inversión Fue la GoPro La GoPro Y aparte que estamos acreditados Hermano Qué felicidad Acreditados Como medio de comunicación Voy a sacar una foto Abrazado del chino ¡Jajajaja! Qué bacán Y aquí mira Terremoto Cerveza Pico Chorrillano Arrollado Costillar De todo Allá se están preparando Ah Quizás están recién Haciendo las cosas Ojalá 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 Acá está esperando A muchos jóvenes Esperando al chino Y Garras de Amor Y también está Mauricio Flores La Pati Cofre Hijos de Potre Willy Zagor Cataclimo Pitó con Mix El día de hoy Pero el chino Parece que se la está robando ¡Y el lupo más prendido! 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 La gente La gente Ya está pidiendo A gritos Que salga El chino Mientras llega Está calentando Ahí ¿Qué está haciendo? No sabemos Pero la gente Está vuelta loca Levanta las manos ¡Joder! De verdad Que está increíble Veamos Como el público Se a lo loca ¿Está loco? ¿Cómo es? Se a loca Se a loca Estamos descansando un ratito porque todavía no sale el artista principal y lo estamos esperando para grabarlo y luego de eso vamos a ir a dar una vuelta porque si ya se está llenando entonces queremos que haya mucha más gente para divertirnos. ¿A quién están esperando? ¡Al Gino! ¿Andan con el carro o no? ¿Andan con el carro? ¡Sí, siempre con el carro! ¡Al Gino! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí estáis esperando! ¡Al Gino! Este es el detrás de cámara, están todos los chicos de la prensa esperando que aparezca el Gino El audio, el equipo del Gino, están todos esperando que aparezca Pero hasta el momento, también el Juan Juan está ahí esperando que aparezca ¿Qué sucede realmente con el Gino Meya? Más encima yo creo que van a correr los que vienen después, va a salir más tarde a Jarros de Mor Así es como se vive gente, un evento masivo de, como en este caso, una fonda Así es como se vive, a veces uno que otro problema, pero bueno, esperando que se solucione Como decís tú, lo peor es que están corriendo los demás artistas, no van a poder salir Aparte que abrieron tarde, Juan Juan Se vio terrible tarde, mucho tiempo afuera y aparte lo que te digo eso, el horario que uno ve Por eso más o menos vinimos, porque el horario era super bueno Y ahora no, van a salir terrible tarde mi disco Puta, esperemos que no Vamos a seguir esperando, son las 6 y media ya A esperar pues, se va a oscurecer y vamos a poder grabar ¡Gracias! 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 ¡Que estés bien! ¡Que buena! Se lo lleva la gente de seguridad, se va el Gino, la rompió hoy día, se va a subir a la van y también está muy pero muy contento porque acaba de cerrar también sus tremendos tres Movistar Arena Soldado, oye, que tremendo! Un saludo para Reciclo Chile, hermano Un saludito para Reciclo Chile Muchas gracias por cubrirnos acá, 707 ¡Vale, hermano! Și muchísimas bendiciones La estoy rompiendo buen bendición hermano ¡Que estij viendo, hermano! ¡Buenas Juan! Oye, cubriendo los eventos más importan del país género urbano junto a gino mella y esta vez acá donde en la fiesta la fiesta del del magio encontramos la señora anna señora anna como estuvo el show de y no me ya bueno no ya están saliendo los terremotos también aquí está todo el equipo listo preparado la gente tiene ser la gente no cabrón se ven con c la gente es cierto y se viene garras de amor así que más de todavía se viene garras con ser hoy hay que decir que en la fiesta del magia también se recicla ahí están los sectores de lata aluminio miren ahí uno va dejando botellas botellas plásticas eso es súper bueno porque porque nosotros somos reciclo chile y estamos en eso tratando de que las cosas sucedan en el país y en el mundo en cuanto al reciclaje también hacemos diversión entretención de todos la hemos pasado bien pero no hay primera sin segunda dicen en la cueca mami oye mami vamos te querís subir al toro mecánico como que no vamos a subir al toro mecánico puede ser la última vez que te aunque aunque si tuvimos que esperar mucho que saliera don sin omeya fue la pena igual pero valió la pena sí hola cómo está cómo lo está pasando aquí están las cocinerías la gente muerta de hambre sí sí que ve como dos semanas con dolor de espalda me da miedo y la fantasilandia no me gustan no de gente les gustan los juegos así si les gusta comenten aquí abajito los vamos a estar leyendo miren el tagada está entretenido de verdad está entretenido y lo que veo es que por lo menos están poniendo mira como lo están cubriendo como con funda así que no veo que lo están lo están acolchando bueno lo están aquí está el tagada acá está este jueguito lo están recién haciendo funcionar lo traía también montaña rusa caballito etcétera sí oye hoy día decir que hoy día viernes 15 que nos invitaron a nosotros a estar aquí juan el comienzo de la fonda entonces como el puntapié inicial ya desde mañana sábado ya está full desde la 11 de la mañana todo todo planeado todo bien entonces quiero aquí hay juego bueno aquí también el juego vamos a agachar estos los ricos y de los de esta fonda estamos en buen la fonda del magia la estamos viviendo y esto es lo rico así como pasarla bien y tener juegos juegos criollos todo eso bueno esto era lo que decía yo los juegos los juegos estos son bacanes y creo que el que mira cuatro juegos por lugar casi aquí cuatro juegos por lugar y el creo que hay que ganar los juegos por lugar quiero jugar quiero jugar quiero jugar 4 por lucas, que es lo que hay que hacer? 5 por lucas 53 se ganan para la suerte, 54 es un chocolate, y 55 es lo que usted quiera en el mesón Los premios son con 3, 4 o 5 si es que le ayuntamos, así que vamos a ver que sale acá Yo creo que tiramos un corcho, ah bueno, y ahí está cargado, entonces yo veo cual, o no? Ya me voy a ir con este, mira, a ver No, primera mala No Diablo Oh, el primero, sale el primero, tengo que asuntarle a 3 y llevamos 2 de 5, así que esperemos que... Se le asunté, estaba teniendo el chocolate Ya Oh, me retiro, me mataron ¿Una lucas? ¿Una lucas? Sí ¿Uno? Sí, uno 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 Ya, vale, vale Oye, no hay primera sin segunda, vamos a ver si aquí, ahora sí que sí Ganamos mierda Ahora sí que ganamos mierda ¡Eeeh! ¡Eeeh! La primera, mira ¡Eeeh! La primera, mira ¡Eeeh! ¡La segunda! ¡La segunda! ¡La segunda! ¡Vamooo! ¡Vamooo! Volví a perder, ahí se me fueron dos lucas ¡Garras de amor! ¡Garras de amor! ¡Garras de amor! ¡Garras de amor! ¡Qué bacán! Oye, que recuerdo, garras de amor, sí o no mami Antiguo, te va a gustar, yo sé que te va a gustar ¡Vamooo! ¡Vamooo! Miren el escenario como se ve ¡Qué lindo! ¡Garras! ¡Hola! Ahí está la banda Se están instalando ¡Oh, mira! ¡Garras de amor arriba! ¡Qué buena! Yo sé que a ustedes, gente, les va a gustar mucho más Garras de amor que Gino Meya, eso lo sé Así que les vamos a mostrar un poquito más de lo que es Garras de amor Para que recuerden todo lo que han pasado El proceso, el daño, el amor, el desamor Todo con su pareja ¡Ja, ja, ja! Oye, acreditado ¿Dónde están las chicas solteras? ¡Vámonos más! ¡Arriba! ¡Vámonos más! ¡Como dice mi gente! ¡Vámonos más! 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 En las fondas siempre van a ser altos Siempre han sido altos Esta es una instancia para poder generar lucas Y eso es normal El vaso de bebida 3 lucas Juan, 3 lucas La hamburguesa como 8 lucas Y la pizza 10 lucas Entonces igual para consumir dentro del lugar Igual es caro Pero es así, esto es así La entrada tenía un valor de casi 14 mil pesos Por Ticketek se compraba Entonces ya si vienen 4 son 40 y 50 y algo Casi 60 lucas Si vienen una familia de 4 Más todo lo que comes adentro De verdad que por lo menos con 200 lucas Tú puedes estar un día en una de estas fondas Y esta es la fonda de Wynn Así que mi gente eso fue lo malo, lo bonito, lo feo Lo charcha, lo fome De la fonda El Magial Oye, aclarar de que muchas gracias por la invitación Pero de verdad la descoordinación Tremenda, tremendamente fome Ojalá es que cambien eso Que las redes sociales se manejen mejor Que haya más publicaciones De todo lo que está sucediendo Había mucha gente esperando afuera Y eso hay que decirlo Nosotros hemos sido siempre claro Cada vez que nos invitan decimos Nosotros vamos a hablar la verdad Desde nuestro punto de vista Inclusive hasta cuando fuimos a grabar los juegos Juan, mami, flaca No estaban funcionando No Todavía no estaban ni siquiera instaladas Nada Nada Y eso ya eran que horas como las seis y tanto Eso era ya como las seis y media o no Claro Fue entre Gino y Tierra Estuvimos más de dos horas esperando a pleno sol A pleno sol también Oye y gente de la tercera edad Como mi mamá Ni siquiera como ya Pasen primero Nada, nada, nada De verdad Una descoordinación tremenda Para acreditarse también Así que eso mi gente Espero que les haya gustado el video Suscríbanse, denle like Comenten Siempre hacemos cosas distintas En este canal Nos encanta mostrar la vida cotidiana nuestra Lo real Ahora estamos en una fonda Mañana, hoy día es viernes Mañana sábado 16 Grabamos nuestro video de la cumbia cachurera Lo vamos a pasar bien ahí Después domingo 17 Tenemos también otra fondita Que vamos a ir a la fonda permanente Estamos muy contentos De todo lo que está sucediendo Este video es gracias al grupo en live Que nos invitó Y también gracias a micasino.com Porque son nuestros nuevos auspiciadores Y nos van a llevar hasta Ciudad de México Así que reciclo Ahí aplauso, aplauso, aplauso Reciclo se va hasta la Ciudad de México Mi gente A pasarla bien A pasarla bonito Y a grabar los tianguis Y a comer rico Así que eso Espero que lo hayan disfrutado Que le hayan gustado Acá van a tener un videito nuevo de Reciclo Chile Chao, que estén bien Adiós Chao mamita Chao, que estén bien